¿Cómo te extraño mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Hay amor divino, pronto tienes que volver ¡A mí! ¡Legora, hoy fundió muy bueno! Esas cremas se venden muy bien ¿Sabe qué día es hoy, no? Sí, sé qué día es hoy Señora, voy a necesitar una carta de recomendación ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Qué puedo hacer? Certifico que la señorita Dora Domínguez Ha estado 28 años al servicio de la familia Es persona trabajadora y competente De absoluta honradez y decencia Se retira por su propia voluntad Beatriz Pujol La reina de paz Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino que lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay, amor divino ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!